¿Cómo están amigos coleccionistas? Esto es pa' la cacería, otro día de colección Son los chase y SPHs que aumentan la emoción En busca de nuevas piezas, amigos, pasen la voz Llegó el tan esperado video de MV2 Colegas coleccionistas, los blisters hay que cuidar Y encontrarlos colgaditos como deben de estar Esto es MV2, Wills of Row Esto es MV2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar Bueno amigos, aquí andamos en una Target Y vean lo que me acabo de encontrar Y señores, recién colgaditos Y pues vamos a ver Si nos toca la suerte Y para empezar, aquí tenemos la Repo Y este que está bastante chida No me las voy a llevar, simplemente Pues vamos a ver Que podemos encontrar Aquí tenemos los que vimos ayer Estas son las cajas A Recuerden que los blisters ya son diferentes Y vean nada más esta Repo Pero la vamos a dejar colgadita Miren este El Baja Shaker Que está de lujo Vamos a ver que más hay Este también está de lujo En la caja A Y vean esta motito Bastante chida Sabemos que este es el super de esta caja Pero pues este no es Así Déjame ver No Vamos a seguir, a seguir Buscándole ahí está Mustang Uno de carreras El Batimóvil Este está muy chido La neta Y Pues Parece que no han revisado Así que recién nos pusieron Aquí está otra vez el Shelby Recuerden que este hay variantes de colores Ya Ya el amigo Juanitro mostró Y la neta Si Si hay uno que si parece un super Este también me dijeron ayer ¿Por qué no te lo llevaste? Pero la verdad Ya tengo uno También este está precioso Vean Un Hot Beer Y Pues aquí en la línea de abajo No salió nada Vamos con la de arriba Esta otra vez el El Shelby Vean este Este está terrón Este está muy chido Es un Corvette Es un Corvette Aquí tenemos la Ram Rebel También Y Sinceramente Para ser honesto No sé cuál es el El Treasure Un regular De esta caja Así es que Si se me pasa Pues ni modos Pero Estamos Contentillos Brothers Ojalá y saliera un super Sabemos que este es el super De esta caja Desafortunadamente Pues No quedó Este Porsche También ya lo vimos ayer Está precioso Y esta truquita No la vimos ayer Miren nada más Está chida Yo creo que me va a llevar una Y cambiarle una Llantitas No Y vamos a llevarnos Este de las burbujas Este también lo vimos ayer Y es una belleza El color El color parece un tipo Spectra Está bien chido Tenemos el Pagani Que el Pagani Era el ID De la caja Q Y me parece que ya Estas cajas no están saliendo ID's Así es que Ni modos Y ahí está el Liberty Wall Que esa es una Chulada de carro También Tenemos el Supra En amarillo La troca en amarillo Como ven No me estoy llevando Muchos básicos Porque obviamente No estoy coleccionando Tanto ya Me llevo los que Realmente me agradan Bueno ya vamos Dos líneas Y sin mucha suerte Bro No sé cuántas Cajitas colgaron No sé si ya La revisaron Pero pues Vamos a darle Tenemos el taquito Vean El car de alzada Ahora viene Viene De diferente Tenemos este otro Carrito que parece Como de Legos Vean Nomás Desarmable Vamos a enfocar Un poquito Hacia arriba El de las dunas El 4GT Y Hay muchas Piezas Bastante Chidas Que ya me he Togado Como unas Unas cuantas Cajitas Y vamos A ver Por aquí Vean nomás Ahí está Otra vez La troca El Porsche Este Porsche Está bastante Chido Y ahí está El Corvette Y vean nomás El Tuning El Golf Este si está Muy chido Creo que no Los llevamos Ahí está El Mario Otra vez Ya está saliendo El nuevo Nuevo Mario Ponerlo aquí Se viene Doblado Y por ahí Está El Che Ojalá Fuera El Super Brother Sería Super Chido Que se fuera El Super Y vamos Y vamos a ver Si eso No es No es No es No es Hasta crucé Los dedos Pero no Era el Super Vamos a ver Aquí En la parte De arriba Los que faltan Esta otra vez El Shelby Ya saben El Shelby Es el Super De él La Caja Q Y Ahí está Otra vez El Toyota Aquí salieron Dos de esos Así es que No No han revisado Quizás Y no salió El Super En esta Y como saben Pues el ED Tampoco En este otro No sé si me lo llevo Ya me llevé Ayer Este Varios Pero voy a pensar Está chido Está chido Ponerle unas llantitas De goma Y te daría de lujo Esta también Está muy chida Esta Ranger Robert Y Se cayó No La tiré Esta tarde Salieron Dos Dos Chevy Desafortunadamente Este es el Treasure Han Este es el Treasure Han Exactamente Brothers Encontramos El Treasure Han Del Batimovil Me parece Que el Batimovil Otro No lo encontré No lo puedo Encontrar Pero bien Nomás Ahí está El Treasure Han De esta serie Y Pues ahí está Otro Golfito Ese lo voy a dejar Voy a llevar Uno Quizá Voy a llevar Uno Vamos a dejar Dos Y aquí Pues obviamente Voy a regresar Estos Vamos a llevar El Batman Corvette Me gustó Este también Está chido Esta troquita Mazda También Está chida Y estos Los bajé Simplemente Para compararlos A ver si había Un color Diferente Pueden notar Los dos Son del mismo Color Aquí hay otro Es que si Da la alucinación De que Puede ser Un Color Más Diferente Pero no Son iguales Y obviamente Este Ayer Fue que me encontré Unos Y si Tenían colores Variados Pero estos No Si es que No tuvimos Suerte En esta Tienda O en esta Cacería Encontramos El treasure hunt Encontramos El treasure hunt Estas cinco Piesitas Que me voy a llevar Este Este me fascinó El color La verdad El color Está estupendo Y Pues vamos a dejar Todo de sobro No sé si Hay algo más Por aquí No Y por aquí Tampoco Si es que Pues tuvimos suerte Ahí se van a quedar Los marios Colgados Y Pues vamos a ver Cómo me llevo esto Con el teléfono Y con la mano No pusieron premium Ahí están Solo pusieron básicos Por este lado Pues están Los micromachines Están Los Mashbox Los Hada Muscle Machines Johnny Lining Pero Tampoco pusieron Ese material Así es que Yo creo que Aquí lo vamos a cortar Voy a ver si paso A otra tienda Estoy esperando Que alguien Me llame Porque me van a pagar Vean lo que encontramos Aquí Sin querer Queriendo Brothers Pero tiene El blister Dobladito Es un bocho Vamos a dejar Y amigos Vamos a ver Qué más cae En este día Vamos a ver